...colo sanitario preparado por el área de prevención de riesgos de la universidad. Le solicitamos respetar las vías de acceso y evacuación del salón auditorio, las que están debidamente señalizadas, indicando vías de circulación, ingreso y salida. Las mascarillas deben ser utilizadas correctamente, cubriendo nariz y boca. Queremos agradecer y saludar la presencia del intérprete en lengua de señas, Domingo Vega. Después se sumará Rodrigo Uribe, quienes nos acompañarán durante este conversatorio. Saludamos igualmente y de manera especial a la señora vicerrectora de sede de Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, doctora Elvira Badilla Poblete. Saludamos al director de la Escuela de Ingeniería, doctor Patricio Ramírez Correa. Saludamos al señor decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de BioBio, doctor Benito Humaña Hermosilla. Saludamos a la doctora Muriel Ramírez Santana, directora del Magister en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, sede de Coquimbo. Saludamos a la doctora Elizabeth Grandón Toledo, directora del doctorado en Economía y Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de BioBio. De manera especial, también saludamos a los señores expositores de esta jornada, al doctor Jorge Arenas Gaitán, catedrático de la Universidad de Sevilla. Saludamos al doctor Javier Rondán Cataluña, catedrático de la Universidad de Sevilla igualmente. Saludamos a estudiantes de la Universidad Católica del Norte y a todas las personas que están conectadas en nuestra transmisión online a través de Facebook y también de nuestro canal de YouTube UCN. Estimada comunidad UCN, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. Con mucho agrado les damos la más cordial bienvenida al seminario Redes Sociales y Personas Mayores en Chile, actividad que se desarrolla en el marco del estudio Uso de Redes Sociales en Personas Mayores, un enfoque de segmentación de clases latentes en Chile. Ejecutado por la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte, en conjunto con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de BioBio y que cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANIT y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Fondesit. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la vicerrectora de sede de Coquimbo de la Universidad Católica del Norte, doctora Elvira Badilla Poblete, para que nos entregue unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos. Gracias por permitirme saludar a todo este grupo de investigadores de disciplinas tan diversas. Quiero saludar también a la distancia, nos lo vemos aquí en pantalla, pero imagino que estará conectado al representante de la Universidad del BioBio, el decano Benito Umaña. También, desearle suerte porque sabemos que está en un proceso eleccionario. Mucha suerte, decano. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que relevar nosotros y destacar es este proyecto, que si uno mira los entes o los organismos que han participado, tenemos un trabajo colaborativo entre varias instituciones. Primero, que pone los fondos a partir del proyecto presentado por las instituciones, que es la ANIT, y los proyectos Fondesit. Tenemos a la Universidad del BioBio, a través de su Facultad de Ciencias Empresariales. Tenemos a la Universidad Católica del Norte, a través de la Escuela de Ingeniería. Y la Facultad de Medicina, donde distintos actores participan, se unen y confluyen en este trabajo colaborativo. Y eso es de verdad destacable, importante, sobre todo porque no somos instituciones que estamos una al lado del otro, sino que estamos a prácticamente mil y algo o cerca a los mil kilómetros de distancia, y en zonas geográficas tan distintas. Y eso muestra que nuestra universidad, y así como la Universidad del BioBio, son universidades regionales, pero que nuestro quehacer tiene un impacto nacional y también podemos generar vínculos con universidades de todo el país. El tema de esta investigación, este trabajo conjunto, además es muy actual y está muy vigente. Nosotros tuvimos hace poco aquí a la subsecretaria de Servicio Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y en un saludo protocolar, estaba en una actividad, pero en un saludo protocolar con la Vicerrectoría de Sede, nos comentaba los trabajos y la impronta que tienen. Y una de ellas es exactamente este tema que ustedes estaban trabajando, investigando, que es las personas mayores, que ya además de cambiarle el nombre de adulto mayor a personas mayores, que tienen un trasfondo más allá de solamente un cambio de palabras, y la importancia de conocerlas para ver de qué manera se relacionan con la tecnología. O sea, nosotros aquí entramos y vemos que esta sala está llena de tecnología, nuestra vida está llena de tecnología, y así como en la educación decimos que no puede quedar ningún niño detrás, a mí me parece que en la educación del uso de la tecnología no puede quedar tampoco ninguna persona mayor detrás. O sea, no podemos aislar a un segmento cada vez más grande de la población en Chile, por los resultados que ustedes muestran ahí son impresionantes, comparado con Latinoamérica, no estamos acercando a los niveles europeos, en eso no lo podemos dejar aislado. Así que felicitaciones por el trabajo, y además también felicitaciones por la cantidad de encuestados. O sea, en un momento del quehacer de nuestro país, donde uno ve una encuesta y ya ni siquiera la mira, lograr 2.300 encuestados que más me dijeron que había sido cara a cara, yo creo que es un éxito, y creo que hay que relevar y mostrar estos resultados. Así que felicitaciones, y antes de que se me olvide, saludar y darle la bienvenida a los profesores de la Universidad de Sevilla, que ya estaban conversando con ellos, que vienen de una ciudad tan linda. Pero bueno, ya vieron parte de nuestro Chile bonito, que es toda la zona de Torre del Paine. Así que me alegro. Y felicitaciones, muchas gracias por estar presente. Patricio, el director de la Escuela de Ingeniería, agradecer también la invitación por venir a estas palabras. Muriel, directora del Magister de Salud Pública en la Facultad de Medicina, a la directora del Doctorado de la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bio Bio, y a todos los académicos y estudiantes que nos están viendo. Muchas gracias, y bueno, espero que los resultados que arroje este proyecto, que me parece muy interesante por la cantidad de encuestados, logremos avanzar más. Me parece que es un tema muy relevante, que tenemos que ser un aporte. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Elvira Badilla-Poblete, vicerectora de C. Universidad Católica del Norte. El estudio Uso de Redes Sociales en Personas Mayores, un enfoque de segmentación de clases latentes en Chile, nace de la alianza de esta Casa de Estudios Superiores, a través de su Escuela de Ingeniería, con la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Bio Bio. Es por eso que hoy nos acompaña en forma online su decano, el doctor Benito Umaña Hermosilla, quien también nos entrega su especial saludo. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por este espacio de poder saludar en esta importante actividad y hacerlo de esta manera, telemáticamente. Es un tema que hoy día se trata en este seminario, que es el tema de tecnología. Bueno, y agradecer que esta tecnología nos permita comunicarnos y poder participar en esta actividad. Yo quiero saludar a las autoridades de la Universidad Católica del Norte, a la vicerectora Elvira Badilla, que está hoy día y que ha dado un saludo antes que yo. También a don Patricio Ramírez, que es director del investigador principal del Fóndesis. También saludo a mi colega, la doctora Elisa Bernandón, académica de nuestra facultad, y que participa junto al doctor Patricio Ramírez en el Fóndesis que es parte de este seminario, que es enmarca este seminario. La verdad que nosotros estamos muy felices de poder participar en este seminario, pero trabajar sobre todo asociativamente con la Universidad Católica del Norte. Les cuento que la facultad que tengo el honor de coordinar como becano, nosotros decimos que somos felizmente atípicos porque somos una facultad que cuando nace en el año 89, visionariamente, lo que integra es las carreras del área de negocio, las disciplinas típicas del área de negocio, pero también incorpora el área de tecnología, lo que es hoy día ciencia, la computación e informática. Y hoy día esto es totalmente virtuoso, se ha reflejado en distintas actividades que estamos realizando, una de ellas es el doctorado en Economía y Gestión de la Información que dirige la doctora Elizabeth Dandón, y también el trabajo de académicos, académicas de nuestra facultad, que permiten este tipo de proyectos, de participación en proyectos como el Fóndesis que dirige el profesor Patricio Ramírez junto a la doctora Elizabeth Dandón. Bueno, estamos muy complacidos de poder participar y de que además valoro mucho y destaco la temática que hoy día se trabaja y que el Fóndesis desarrolla y que es el tema de adultos mayores. Obviamente es una temática primordial hoy día en el país y a nivel mundial, pero en Chile hoy día estamos viviendo obviamente un cambio importante en esta área, el crecimiento ha sido muy importante y va a seguir ocurriendo en los próximos años de acuerdo a las estadísticas que tenemos de la cantidad de personas mayores, pero además el uso de tecnología. Yo creo que hay dos temas que son muy importantes, que es las personas mayores, pero también el tema de tecnología. Nosotros en nuestros proyectos, también en la facultad estamos trabajando en este tema y valoramos enormemente, creemos que es un aporte muy importante y nos sentimos muy complacidos como universidad estatal y pública regional. Destacar también el trabajo que se está haciendo entre dos universidades regionales. Creí que escuchar a la vicerectora y destacar también este punto. Destacar dos cosas. Una, que somos universidades regionales, que debemos unirnos y trabajar en conjunto y esto es fruto, se ve en este trabajo. Y lo otro, que somos universidades regionales en zonas geográficas distintas, pero hoy día la tecnología nos permite unirnos y trabajar en aporte a nuestras regiones y al país, al desarrollo de nuestro país. Nuevamente, agradecer el espacio, agradecer que pueda dar este saludo, saludar a las autoridades como se llama y también a los colegas y las y los colegas que están en esta actividad participando. Un gran abrazo desde acá, de la Universidad del Bio Bio. Muchas gracias a todos y todos ustedes. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Bio Bio, doctor Benito Umaña Hermosilla. Para llegar a los estudios preliminares que hoy conoceremos, fueron encuestadas más de 2.300 personas mayores, usuarias de redes sociales en las regiones de Coquimbo y Bio Bio entre el mes de octubre de 2019 y junio de 2022. Encuestas que fueron realizadas por profesionales de la salud y estudiantes del área. La investigación fue desarrollada por un equipo multidisciplinario integrado por investigadores de Ciencias de la Información, Salud Pública y Tecnologías de la Información, encabezadas por el doctor Patricio Ramírez Correa, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte. La doctora Muriel Ramírez Santana, directora del Magíster en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. La doctora Elizabeth Grandón Toledo, directora del doctorado en Economía y Gestión de la Información de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Bio Bio. En este encuentro, hoy contaremos con las ponencias de tres expositores, cada uno con una destacada trayectoria y experiencia en su área de estudio. Para comenzar, invitamos al expositor de la primera ponencia, denominada Tecnologías de la Información y Personas Mayores. Esta ponencia será presentada por el doctor Jorge Arenas Gaitán. El doctor Gaitán es español, doctor en Investigación y Técnicas de Mercados por la Universidad de Sevilla. En la actualidad, ocupa una plaza de catedrático de universidad en el Departamento de Administración de Empresas y Marketing de esta universidad. Es autor de múltiples publicaciones en revistas indexadas sobre personas mayores y usos de tecnologías de información. Actualmente, es director de proyecto de la Universidad de Sevilla con financiamiento de la Junta de Andalucía del Gobierno de España, proyecto denominado Sostenibilidad de las Relaciones Electrónicas entre la Administración y el Ciudadano, Aplicaciones en Salud y Educación. Invitamos al doctor Jorge Gaitán a presentarnos su ponencia. ¿Qué hay? Buenos días. Para ver el… ¿Nada? ¿Nada? ¿Sí? ¿Funciona? Ok. Ahora sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Y lo primero de todo, dar las gracias por estar aquí, ¿no? Por la invitación que me hacéis desde la Universidad Católica del Norte a primero a participar en el proyecto de investigación FONDECIC y ahora a venir a compartir estos conocimientos y estos resultados con la comunidad. Bien, la presentación que traigo un poco va en la línea de las palabras de la señora vicerectora y del señor vicedecano que han hablado anteriormente en torno a la colaboración. colaboración de grupos de investigadores de diferentes amigos de diferentes universidades que hemos trabajado todo en torno a una misma idea en torno a las tecnologías de la información y… ¿me puedo quitar la mascarilla? ¿Sí? ¿Sí? En torno a las tecnologías de la información y las personas mayores. no funciona esto muy bien. Venga. Nada, un poco como decía mi nombre es Jorge, Jorge Arena, soy doctor por la Universidad de Sevilla donde trabajo como catedrático desde hace casi 20 años en el Departamento de Administración de Empresas y Marketing. Trabajamos en el área de marketing. En el fondo lo que nos dedicamos es a ver, entender por qué la gente compra, por qué la gente en este caso usa una determinada tecnología, ¿no? Entenderlo bien. Desde ese punto de vista trabajo por una parte dentro del grupo de investigación de marketing analítico y digital y dentro de UICEN que es el Instituto de Economía y Empresas de la Universidad de Sevilla. Mi currículum como podéis ver está presente en los principales portales de currículum académico internacionales y bueno, llevamos ya muchos años como decía de colaboración con la Universidad Católica del Norte y con la Universidad de BioBio, ¿no? Y eso se ha transmitido, se ha plasmado en diferentes publicaciones a lo largo de los años. La siguiente. Bien, un poco las líneas de investigación principal que hemos seguido sería a través del comportamiento del consumidor y más concretamente del comportamiento del consumidor TIC. Cómo se comporta la gente antes, las personas antes las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y esa idea del comportamiento del consumidor lo hemos aplicado a diferentes contextos, ¿no? Que van desde el e-learning o la banca electrónica, los videojuegos y en este caso muy especialmente al tema de las personas mayores. En el fondo, cuando hablamos de personas mayores en esta investigación, la idea central que está detrás de todo es romper un estereotipo. Tenemos un estereotipo de las personas mayores pues como personas muy, muy alejadas de la tecnología. Ellos tenemos esa imagen de que, bien, un poco lo que refleja esta fotografía, una fotografía en blanco y negro o sepia, ¿no? Donde tenemos esa imagen de que los mayores en la plaza hablando entre ellos y alejados de la tecnología, ¿no? Un poco adelantándome, la conclusión es que esta imagen es cierta pero solamente un poquito. Es cierta pero solamente un poco. ¿Cómo lo hemos hecho, ¿no? Porque hemos abordado este objetivo, ¿no? Pues a través de diferentes proyectos de investigación, ¿no? Tres proyectos de investigación con diferentes equipos que han ido, dos que se han desarrollado en España y el que nos trae aquí desarrollado en Chile, ¿no? En Fondecil. A lo largo de estos años, a lo largo, como digo, de en torno a diez años, pues estos tres proyectos de investigación nos han llevado a publicar diferentes artículos, un buen número de artículos en diferentes revistas académicas, de revistas científicas de alto impacto. Nos vamos a centrar, para atrás un segundo, nos vamos a centrar en aquellas, voy a explicar un poco, unas pinceladas de cada uno de los artículos que están en verde, de que están señalados en verde, ¿vale? Con idea de hacer un poco un recorrido de qué es lo que nos ha llegado hasta aquí. Ahora, un poco, como os decía, lo que nos ha llevado hasta aquí es romper esa imagen que veíamos antes en blanco y negro de las personas mayores y tener una imagen más cercana, quizá también más real, en torno de cómo las personas mayores actuales, hoy día, se relacionan con la tecnología. Porque la mayoría de las personas mayores que viven hoy día han visto cómo en su puesto de trabajo apareció el ordenador, apareció internet, apareció el teléfono, después apareció el teléfono móvil, después apareció incluso internet móvil. Entonces, el adulto mayor muchas veces o las personas mayores no se corresponden con esa imagen, con ese estereotipo pasado. Como digo, el primer trabajo que desarrollamos un poco para, estamos hablando en torno del año 2010, para entender esta problemática fue empezar a hablar de las personas mayores e internet. ¿Cómo las personas mayores se enfrentan a internet? ¿Cómo ellos, como decía, esto de que se trata del marketing, de entender por qué la gente usa un determinado servicio? En este caso, queríamos saber por qué las personas mayores usaban internet. Hicimos este primer trabajo, nos basamos en modelos de aceptación de tecnologías clásicos, como el modelo TAM y lo que queríamos saber en el fondo es si las personas mayores si eran todos iguales, si era real ese estereotipo o no, o no. para eso empezamos estudiando el género. ¿Se comportan diferentes los hombres y las mujeres? Bien, ¿cuál fue nuestra conclusión? Un poco, ¿cuál fue nuestra conclusión? En principio, encontramos que existe heterogeneidad, es decir, que las personas mayores cada uno se comporta de forma diferente. en el caso del género encontramos que los hombres y las mujeres no son exactamente iguales a la hora de comportarse frente a internet. También encontramos que estos modelos clásicos para entender la aceptación de tecnología funcionan cuando empezamos a hablar en este contexto de las personas mayores, pero necesitan ciertos ajustes, ciertas adaptaciones. no funcionan bien, pero tenemos que tener en cuenta nuevas variables, nuevas relaciones que aparecen ahí y que en otros contextos, en otros grupos de personas o en otras tecnologías, pues, simplemente no están. Nos llamó mucho la atención cómo en este contexto de las personas mayores la variable clave, la variable clave, el concepto clave era esto de la facilidad de uso para que las personas mayores, en este caso, usaran internet, usaran los servicios de internet, la clave estaba en que le fuera sencillo, que le fuera sencillo, ¿no? Y ahí nos daba una primera aproximación a cómo enfrentarnos a este problema. en otra investigación posterior, hicimos ir un paso más allá, ¿no? Y entramos con un modelo parecido, pero siguiendo con estas variables demográficas que antes tratamos el género, pues, ahora tratamos el nivel de estudio y la actividad laboral de las personas, la actividad laboral anterior. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que sí había diferencias significativas en las medias, es decir, en los comportamientos de cada uno de los grupos que habíamos analizado. Sin embargo, cuando quisimos ver las relaciones en el modelo, nos encontramos que no había diferencia, es decir, el modelo que estábamos construyendo, la forma de entender cómo funciona la tecnología era igual. El nivel de estudio no afectaba ni tampoco la capacitación laboral. ¿Eso qué nos dice? ¿Cuál era nuestra conclusión? Pues bien, pues que reforzaba esta idea que nosotros teníamos de la heterogeneidad, de que había grandes diferencias en las personas mayores como se enfrenta a la tecnología. Pero no existe moderación en este caso, ¿no? Es decir, que estas variables no nos llevaban a diferentes modelos como si ocurría con el género. que aprendimos de este primer bloque de varias investigaciones que aquí ponemos un par de ellas. Bueno, pues ya nos dio la primera pista del tema de la heterogeneidad. Ese estereotipo que teníamos de las personas mayores no es cierto. Existen grandes diferencias en las personas mayores en diferentes contextos, ¿no? Vimos también que las cuestiones demográficas, como pueden ser el género, como puede ser también la educación, como puede ser también dónde vives, si en una ciudad o en una zona rural, pues nos ayuda a explicar, pero nos ayuda un poquito. Nos ayuda un poco. y empezamos ya a intuir que esas variables demográficas había que entenderlas de un modo aditivo. ¿Qué significa eso? Pues que el género, como hemos dicho, explica un poco, pero muy poco. ¿Dónde vive? Si en una ciudad, en una zona rural, explica, pero explica muy poco. Pero si unimos esas dos variables, ahí sí encontramos mayores grados de explicación. Es decir, entre una mujer que vive en una zona rural y otra persona mayor, hombre, en una zona urbana, las diferencias van a ser muy grandes. Por ser hombre, un poquito, por vivir en la ciudad o en el campo, en una zona rural, un poquito, pero cuando lo unimos todos, las diferencias se multiplican. Nos empezaron ya a surgir algunas ideas en ese sentido. También nos sorprendió mucho cuáles eran las aplicaciones más usadas por las personas mayores con respecto a Internet. Fue para nosotros una sorpresa que las dos aplicaciones más utilizadas, en este caso en España, por parte de las personas mayores eran la banca electrónica y las redes sociales. Las redes sociales que entender es lo que en el contexto de esta investigación es el 2010 con lo que estaba Facebook en el momento álgido. Estaba creciendo Facebook a tasas exponenciales. Entonces, bueno, para las personas mayores subirse a este carro de Facebook y de las redes sociales y poder estar en contacto con familias alejadas, muchas veces con hijos que vivían en otras ciudades, con familias que vivían en otros sitios, pues les resultado importante. Y por otra parte el tema de la banca electrónica. Esto también nos sorprendió mucho, pero pensándolo dos veces tiene cierta lógica que los jóvenes pueden que tengan mucha facilidad para acceder a Internet, pero tienen poco recorrido laboral. Entonces, como tienen poco recorrido laboral, lo lógico también es que tengan poco dinero ahorrado en el banco y tengan poco que ver con esta banca electrónica. Puede que no tengan ningún problema para manejarla, pero en el fondo van a utilizar menos servicios. Las personas mayores pues tienen ese recorrido, tienen ya dinero, su dinerito ahorrado en su cuenta y tienen acceso a otros servicios de banca electrónica que las personas más jóvenes normalmente no tenían tan claro, no tan accesible. Con estas conclusiones pusimos en marcha un siguiente proyecto. un siguiente proyecto donde ya nos centramos precisamente en estos dos servicios, redes sociales y banca electrónica. A los elementos demográficos de los que habíamos empezado a hablar le añadimos también otra serie de explicaciones para entender por qué la gente usaba Internet o los servicios electrónicos. En este caso eran variables de un carácter más psicográfico, más de un carácter más personal. Y también fuimos un poco más allá en los modelos de aceptación de tecnología. Pasamos de un modelo más básico como es el TAM a un modelo un poquito más avanzado y pensado especialmente para los consumidores de tecnologías de consumo como es el Eutautos. ¿Qué queríamos saber? Pues un poco eso, ¿no? Explicar si los servicios electrónicos si eran iguales, todos los servicios electrónicos se percibían igual por parte de los adultos mayores y también un poco qué es lo que les motivaba a utilizar estos servicios un poco igual que antes, ¿no? Variables demográficas frente a otras más psicográficas y también ver tipos de servicios. Servicios con un mayor componente hedónico como es el caso de las redes sociales donde tú lo utilizas por el gusto a utilizarlo porque recibes una recompensa en ocio, digamos, frente a otros servicios más utilitaristas como es la banca electrónica donde tú lo haces precisamente por la utilidad que te da, ¿no? Por resolver una serie de problemas en vez de tener que hacer la cola en el banco pues la fila en el banco pues directamente pues lo haces a través de tu aplicación en el teléfono móvil. En esta primera publicación lo primero que analizamos nos centramos fueron en las redes sociales y la primera conclusión que sacamos es que esas variables psicográficas o variables psicológicas tenían un mayor poder de explicación que las variables demográficas a la hora de entender por qué la gente se hacía hace días a estos servicios electrónicos. Es decir, la conclusión es que no se trata de vivir en el campo, no se trata de ser hombre o mujer, sino lo que se trata es tu personalidad, tu capacidad. Si yo soy una persona arrojada con respecto a la tecnología que me adentro, que lo intento, o si al contrario no tengo esa confianza y la tecnología me da un poco de miedo, nos encontramos un poco con esa idea. Las variables psicográficas tienen una mayor capacidad de explicación. Después nos centramos, como digo, en la banca electrónica. En la banca electrónica desarrollamos un modelo para explicar el uso de la banca electrónica y sobre todo para desarrollar una segmentación. Acordaros que estábamos buscando romper ese estereotipo, ¿verdad? Una imagen única de todos los mayores. ¿Qué nos encontramos? Pues que, fijaros, nos encontramos con que había cuatro, en nuestra muestra, cuatro segmentos de personas mayores cómo se enfrentaban a la banca electrónica. Es decir, no todos los adultos, no todos los mayores se comportaban igual. Los definimos a cada uno de esos segmentos a través de una pequeña frase. El primer grupo es si me es útil lo uso. Este primer grupo se caracterizaba sobre todo por la autoconfianza. Era gente muy aventurera. Esa capacidad de, aunque no tenga mucha experiencia con un determinado servicio electrónico, ellos se lo bajan a su móvil o ellos entran por internet, lo prueban, lo ven. Si les funciona, lo seguirán utilizando. Si después de probarlo ven que eso no se adapta a su estilo de vida, no se le adapta a sus circunstancias particulares, entonces no lo seguirán utilizando. El otro grupo, quizá uno de los mayores, era este segundo. Si me resulta útil intentaré usarlo porque soy capaz. Aquí la clave está esa de porque soy capaz. Era gente, como os digo, de personas mayores que tenían mucha experiencia con internet. Gente que no tenía ningún miedo para entrar en internet, para usar los servicios de banca electrónica y lo utilizaba con mucha solvencia. Con mucha solvencia. El otro gran grupo sería este tercero. Si es fácil y tengo los medios, intentaré usarlo. Aquí la clave está en esos medios. Son personas mayores que solamente van a utilizar los servicios electrónicos si disponen de los medios suficientes. Estamos hablando de medios electrónicos. Si tengo el ordenador, si tengo el teléfono móvil, si tengo la... No se trata de una cuestión de forma de pensar, sino... Aquí hay grandes implicaciones económicas a la hora de entender cómo funciona este grupo. Y fijaros, el último grupo quizás sea el único y era el más pequeño que eran de los mayores alejados de la tecnología. Intentaré usarlo si me parece fácil y me ayudan. Aún así, fijaros que aparece que están dispuestos a utilizarlo si disponen de la ayuda necesaria. Si somos capaces de llevarlos, de acompañarlos a lo largo de este uso de la tecnología, pues también son personas capaces de desarrollar estos servicios electrónicos. Esto es lo que nos encontramos en nuestro trabajo. creo que ya este es el último de los que voy a presentar y quisimos dar un poco también un paso un poco más allá, ¿no? En el sentido de que nos centramos en aquellas variables psicológicas, por una parte la ansiedad que producía la tecnología y por otra parte la confianza que tenían las personas mayores a la hora de utilizar esa tecnología. Y lo vimos en dos contextos que es interesante. No es lo mismo la tecnología como un todo y otra cosa es un servicio concreto como puede ser la banca electrónica. Yo puedo tener una cierta confianza frente a la tecnología pero en la banca electrónica donde estoy gestionando mis ahorros, mi dinero, pues oye, con las cosas de comer no se juegan. Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, quisimos ver esas diferencias entre hombres y mujeres, la ansiedad frente a la autoconfianza y ver en esos dos contextos. ¿Qué nos encontramos? Bien, pues que, como os digo, que había diferencias entre hombres y mujeres también aquí. También encontramos que había grandes diferencias, como os digo, entre esos dos contextos. las personas mayores diferencian perfectamente la tecnología en general y tú puedes tener mucha confianza a la hora de atender cualquier tecnología, pero hay que estudiar caso a caso de cada tecnología, de cada aplicación. ¿Para qué se están utilizando? No es lo mismo una aplicación en el área de la salud que una aplicación en este caso de la banca electrónica donde te estás jugando tus ahorros. No es lo mismo cada uno de los contextos. Y un poco esto nos llevó, como os digo, a una serie de conclusiones de este segundo bloque. ¿Qué aprendimos? Bien, pues un poco como hemos ido viendo, ¿no? El tema de las variables entre lo demográfico y lo psicográfico, pues parece que las variables psicográficas tienen un mayor poder de explicación. frente a si eres hombre o mujer hemos visto que afecta, pero la parte psicográfica de cada uno de nosotros parece mucho más potente y mucho más enriquecedora a la hora de entender por qué las personas mayores utilizan los servicios electrónicos. También un poco lo que hemos visto, ¿no? No todos los servicios electrónicos son iguales. Tenemos que diferenciar entre los que en este caso nosotros nos habíamos quedado entre donicos, redes sociales, frente a utilitaristas. Pero ya nos da la pista de que tenemos que hacerlo servicio a servicio. No nos vale una explicación única para todos. También entendimos el tema este de la ansiedad y la autoconfianza. Vemos que la ansiedad y la autoconfianza son elementos claves dentro de esas variables psicológicas, son elementos claves para entender por qué la gente, por qué las personas mayores son capaces de hacer frente al uso de las tecnologías. Bueno, esto es un poco todo lo que os quería, lo que traía preparado y estoy a vuestra disposición si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis hacer. junto con el agradecer con este cariñoso aplauso a la ponencia del doctor Gaitán, invitamos a todas y todos los presentes a compartir un café de camaradería para luego retornar al salón donde vamos a escuchar las siguientes ponencias. Comunicaciones en redes sociales de personas mayores y segmentación en la aceptación de redes sociales por personas mayores. Les esperamos en 15 minutos. Gracias. 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 ¿Aló, aló? Sí, sí, sí. Entonces, que esté con el micrófono, pase así. Sí, la que importa es esa, no es esta. Entonces, que esté así, atento, conversando. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y el...? Claro, no, ahí estamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola. Adelante, atrás, sí, sí. Estamos. Acá, no se puede mover. Sí, vos. Sí, más que nada, para que siga la transmisión de Ayamo. ¿Ah? Hola, hola, hola. Hola, sí. Sí, hola. Hola, hola. Hola, uno. Chaval. Torta. No hay torta para Miguel. Ya. 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 ¿Está? Juan. Ya. ¿No? Gracias. 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 Continuamos con el desarrollo del seminario redes sociales y personas mayores en Chile. Agradecemos al intérprete del lenguaje de señas, Rodrigo Vega, que nos acompañó en la primera parte, y saludamos a Rodrigo Uribe, que nos acompañará en esta segunda parte. Luego de esta pausa, les invitamos a escuchar la segunda ponencia de esta jornada, Comunicaciones en redes sociales de personas mayores, por el doctor Javier Rondán Cataluña. El doctor Javier Rondán Cataluña es español, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados en la Universidad de Sevilla, ha publicado escenas de publicaciones en revistas académicas indexadas en su área y se ha especializado en el estudio de la heterogeneidad del comportamiento del consumidor. Actualmente es secretario del Programa de Doctorado de Gestión Estratégica y Negocios Internacionales de la Universidad de Sevilla, y es el científico extranjero asociado al proyecto UCN, con financiamiento ANIT-MEC, Influencias de Información en Relación Ciudadano-Gobierno, estudio a través de métodos cuantitativos avanzados. Invitamos al doctor Javier Rondán a presentarnos su ponencia. Gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades de tanto la Universidad Católica del Norte como de la Universidad del Bio Bio por participar en este acto, y, como no, al doctor Patricio Ramírez como investigador principal de este proyecto, que nos ha permitido afianzar los lazos de investigadores que tenemos ya desde hace muchos años, ya que la relación profesional con el doctor Ramírez es una colaboración desde casi 15 años que llevamos trabajando juntos y haciendo publicaciones. Y, bueno, pues, como decía también el doctor Jorge Arenas anteriormente, pues, este proyecto es una colaboración no solo de la Universidad del Bio Bio y la Universidad de la Católica del Norte, sino también con la Universidad de Sevilla, que al final, pues, hemos participado dos investigadores también en este equipo multidisciplinar, que yo creo que es bastante interesante la riqueza que se ha ido aportando por las distintas ramas, ¿no?, e investigadores de este proyecto. Bueno, si pasamos ya a la presentación mía, no sé si aparece aquí, ¿sí? Vale, está aquí. Bien, después de la presentación de Jorge Arenas, el doctor Arenas, que nos ha enseñado un poco, él fue quizás el investigador que tenía más experiencia previa al proyecto en análisis de cómo investigar o algunas investigaciones sobre las personas mayores y las tecnologías, ¿no? Y, bueno, pues, a partir de esa experiencia previa de él, pues, con la colaboración del resto del equipo, pues, fuimos, pues, aplicando distintas técnicas, distintos fenómenos a este problema social, que puede ser la brecha digital en las personas mayores, que, al fin y al cabo, es un problema, que puede ser un problema y es un problema para muchas personas. Y nosotros, pues, vamos a hablar, digamos, de lo que fue el embrión del proyecto que se presenta ahora, ¿no? Este fue el proyecto inicial, el proyecto que, en principio, pues, sirvió de germen para el que después el doctor Patricio Ramírez nos va a explicar, ¿no? Entonces, aquí vamos a presentar los resultados que, con esos datos preliminares que se hicieron, pues, para servir de antecedente al proyecto Fondesit, vamos a presentar este artículo, que se publicó en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, en el año, en el volumen 17, número 17, con gran parte de los investigadores, que, prácticamente todos los investigadores que participamos en este proyecto, ¿no? Con Patricio Ramírez, Jorge Arenas, con Uriel, Elizabeth Grandón, Jorge Alfaro y yo misma. Entonces, bueno, pues, ya digo que este fue el germen de ese proyecto que después nos va a presentar el profesor Patricio Ramírez. Bueno, lo primero, algunas ideas previas en esta introducción de este artículo que se publicó, ya digo, en el año 20. ¿Algunas ideas sobre las personas mayores? Bueno, pues, los mayores de 65 años en el mundo crecen de una forma, pues, más rápida que otros grupos de edad, ¿no? Eso hace que, empezando por datos más globales a nivel internacional, podemos decir que este grupo etario de los mayores de 65 años va creciendo en todo el mundo. Ya luego daremos también algunos datos sobre Chile, concretamente. Otro problema que tiene la tercera edad o que tienen las personas mayores es que cada vez viven más solos y si la compañía de familiares cercanos. Hace un rato, pues, precisamente, algunos de los personas que están aquí presentes hablaban que hay pocos abuelos, personas mayores que no son abuelos. Fijaos que eso puede parecer algo anecdótico, pero también implica que las familias son más pequeñas. El apoyo familiar, donde se ha basado siempre el cuidado de las mayores, cada vez es más difícil. En el momento en que son familias más pequeñas y muchas veces distanciadas en el espacio, porque los hijos pueden vivir lejos, eso hace que haya cada vez más personas mayores aisladas, solas. Y eso, pues, hace unos años no ocurría, porque solían vivir en el seno de una familia y estaban cuidados por su familia. En el momento en que empieza este aislamiento, pues, es un problema, ya no solo para esas personas, un problema psicológico de soledad, de ansiedad y de posibles… ser más difícil su desarrollo diario y su vida normal diaria. Ese aislamiento, pues, provoca pruebas de depresión, problemas, al final, de salud, ¿no? Y, pues, un menoscabo, como pone ahí, de su bienestar, por lo que hablamos de esa problemática. De esa problemática. Se ha comprobado que las nuevas tecnologías digitales pueden ayudar en cierta forma, en cierto grado, a que, pues, estas personas mayores tengan cierto beneficio de salud, sobre todo salud mental en muchas ocasiones. Aunque no solo eso, también veremos que hay algunas aplicaciones que ayudan en la salud física. Y, ¿qué tecnologías pueden ser estas? Que pueden ayudar a las personas mayores. Ahí tenemos algunos ejemplos. Avisar en tiempo real cuando una persona mayor se cae. Uno de los principales problemas de las personas mayores que viven solas es que una caída, en un cuarto de baño, por ejemplo, que es muy habitual, si no vive nadie con esa persona, puede estar horas y horas sin poder que nadie la cuide, que nadie acuda a su asilio, ¿no? Entonces, la posibilidad de, con un botón, con una especie, o con poder avisar a una emergencia sanitaria de que ha sufrido esa caída, pues, puede salvarle la vida, de hecho, ¿no? Distintos aparatos, wearables, que se llaman, pues, que permiten a esas personas mayores, pues, controlar, monitorizar sus signos vitales de depresión sanguínea, de pulsaciones, de nivel de oxígeno en sangre, ese tipo de elementos, pues, facilitan su salud. O, simplemente, enviar recordatorios para citas médicas, de medicinas que tienen que tomarse, ese tipo de recordatorio, que también pueden servir para que una medicación, que una persona está tomando una medicación, algo que es muy frecuente entre las personas mayores, pues, tenga un recordatorio, pues, lo más frecuente posible de cuándo tiene que tomarse una pastilla o cuándo necesita, pues, algún tipo de cuidado, ¿no? O de cita médica. Bien, algunas ideas más en esta introducción. Bueno, como hemos dicho, una de las principales ventajas que puede tener el uso de las redes sociales en este grupo etario es permitir disminuir ese aislamiento que puede haber en muchas personas mayores, ¿no? y aumentar su autonomía, lo que siempre es positivo para su bienestar psicológico y físico. También hay estudios que indican que las personas que hacen mayor uso de las redes sociales tienden a presentar menos patologías crónicas y menos depresiones, lo que también es, por supuesto, pues, muy bueno para su salud. Por otro lado, también, pues, hay distintos… o hay una ausencia de investigaciones científicas que nos ayuden a segmentar a esas personas mayores debidamente, ¿no? Bueno, el profesor Jorge Herrera nos ha presentado algunos estudios pioneros en este ámbito donde ellos, un equipo, pues, allí de la Universidad de Sevilla, empezaban a trabajar en estos temas y hacer los primeros aspectos de segmentación y ver que, como él decía, que no todas las personas adultas mayores son iguales, que puede haber distintos grupos con distintas problemáticas y que la brecha digital no es la misma para unas personas mayores que para otras. Y, bueno, pues, pero aún así, sobre todo en Chile, que era un poco ya… nos vamos a nuestro entorno de este proyecto de investigación, en Chile sí había una carencia importante de estudios en este ámbito, ¿no? Y probablemente esa fue una de las razones por las que se concedió este proyecto FONDEFI. Bien, algunas ideas más, ya con datos de Chile, ¿no? Pues, por ejemplo, el índice de envejecimiento de Chile, que se publica por el Instituto Nacional de Estadística de Chile, pues, actualmente, con este índice, se mide por la cantidad de personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15. Ese es como se define el índice de envejecimiento. Actualmente, en el año…, o sea, datos más recientes, este índice es de 68,5. Bueno, 68,5 es mucho o poco. Bueno, pues, hay que compararlo con otros indicadores para saber si ese índice es alto o es bajo. Es un valor muy próximo al promedio de los países de la OCDE. Es decir, los países de la OCDE tienen un promedio, en general, alrededor de este valor. Sí es mucho más alto que el de América Latina, que el promedio de América Latina es de 39,6. Casi se duplica este indicador con respecto a América Latina. Por tanto, en este caso, pues, o en este ámbito, los datos de Chile son más cercanos a los países europeos, más avanzados, que al resto de América Latina. Eso nos indica que la población chilena está mucho más envejecida con respecto a sus países hermanos del continente. Bien, también es importante, pues, generar políticas públicas diferenciadas que ayuden, que promuevan, pues, que no haya esa brecha digital entre las personas mayores en Chile. Ese tipo de estudios ayudan, y con los resultados de estos estudios, ayudan a las autoridades para saber qué tipo de políticas son más adecuadas para que estas personas, pues, no se encuentren en esta brecha digital. Y que la mayor parte posible, pues, al final, utilizan las nuevas tecnologías y nos ayuden, y se ayuden de esas nuevas tecnologías para vivir mejor, para tener una salud mejor. Bien, fijaos, algunas posibles explicaciones de las redes sociales muy simples, pero que al final son muy útiles también, y que las personas que no las utilizan, pues, no pueden tenerlas. Conectar con amigos. Las personas mayores suelen tener problemas de movilidad, sobre todo que a ciertas edades ya más avanzadas pueden tener problemas de movilidad, por lo que salir, ir a un sitio, a otro, pues, les cuesta mucho más trabajo. Ver a los amigos, pues, cuesta más. Ver a la familia, si la familia no viene a verte, es más difícil que ellos se puedan mover. Entonces, es una forma de conectar rápidamente con la familia, con los amigos, y simplemente dándole un botón, tú los estás viendo, los estás escuchando, a los nietos, a hermanos, a primos y amigos, ¿no? Y eso, pues, una persona, las personas mayores que suelen tener bastante tiempo libre, pues, es muy bueno para ellos, es una forma de ver, de estar más comunicados y mejor, y más saludables, ¿no? Y también una forma de entretenimiento, una forma de entretenimiento. Fijaos que luego vamos a ver unos datos, ¿no?, de los resultados que nos ofrecía este estudio. Y aquí se nos veía, por ejemplo, pues, que el uso de YouTube se utilizaba con cierta frecuencia entre los adultos mayores. ¿Por qué? Porque es una forma sencilla de ver, pues, lo que le gusta a cada uno. Si a uno le gusta un tipo de música, pues, podía verlo muy fácilmente. Si le gustaba, pues, escuchar a algún humorista, pues, lo puede hacer. Escuchar cosas antiguas, ver documentales. Cada uno lo que prefiera lo tiene muy accesible, muy a la mano, ¿no? O el WhatsApp, que permite estar muy conectado fácilmente con las personas con las que te conectas, sean amigos, familiares, etcétera. Por tanto, las preguntas de investigación que intentábamos responder con este estudio es las que podemos ver aquí, ¿no? En primer lugar, ¿qué redes sociales son las que usan más los mayores chilenos? Las personas chilenas con una cierta edad. Después, ¿qué diferencia hay en el uso entre unas y otras personas? ¿En qué características lo diferencian a unos de otros? Si hay diversos segmentos de usuarios entre esos mayores. Y, ¿qué variables son importantes para segmentar? ¿Qué variables son las que nos tenían o muestran una mayor capacidad de discriminación y de segmentación? Bien. Cuando hablamos de la revisión de literatura de este estudio, bueno, pues, se centraba en el fenómeno de las TIC en las personas mayores, ¿no? Ahí podéis ver una definición de la Organización Mundial de la Salud, de qué es el envejecimiento activo. Si lo leemos con detenimiento, qué es el envejecimiento activo, pues, podemos decir que es el proceso de optimización de oportunidades de salud. Salud. Fijaos, hablamos de oportunidad de salud, ¿no? O sea, no es lo mismo la salud que la oportunidad de salud. Tener la oportunidad de tener salud o estar un poco mejor dentro de las posibilidades de cada uno y de la genética de cada uno, claro, que también influye. Participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a las personas que envejecen. Mejorar la calidad de vida. Eso es muy importante para todos, especialmente también para las personas mayores. Y el término activo, pues, sugiere, pues, eso, ¿no? El que la persona esté conectada con el mundo, sepa un poco, pues, qué pasa en su entorno, conozca, pues, los avances que ocurren en su pueblo, en su ciudad o en su región y que esté un poco, pues, en contacto con la sociedad, ¿no? Y no se quede aislado. Y eso es un aspecto fundamental. Y, por tanto, las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales, pues, son herramientas que pueden ayudar mucho en estos menesteres. Bien, también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017, pues, indicó las diez principales prioridades para las personas mayores, que se ajustan a la Agenda 2030, que esta misma organización, pues, en su día propuso. Y había dos prioridades respecto a esas personas mayores que creo que pueden ser muy importantes, ¿no? Una era el fortalecimiento de las redes globales para hacer que ciudades y comunidades sean más amigables para los mayores, que los mayores se sientan más integrados y puedan tener, pues, utilizar los servicios, tanto de banca electrónica, servicios de distintas documentación que tengan que hacer gestiones, que tengan que hacer en las comunas o con distintos, pues, los distintos organismos que tienen que tener esos papeleos y gestiones, ¿no? Y la reducción de las desigualdades. Si una persona mayor no está conectada a Internet, no tiene acceso a redes sociales, no tiene acceso a telemedicina, no tiene acceso a esa brecha digital, ese tiene, al final, va a sufrir peores consecuencias de su salud en general que una persona que existe en esos accesos. Y, sobre todo, hablamos también de salud psicológica, ¿no? Que también es muy importante y a veces nos olvidamos de ella. Bien, ¿más ideas sobre esta revisión de la literatura? Bueno, pues, que sí es verdad que, en general, las personas mayores tienen menos uso de las nuevas tecnologías y también de las redes sociales o Internet en general que el resto de la población. Por tanto, esa brecha digital objetivamente existe. ¿Y cuáles son las razones? Pues, sobre los distintos estudios sobre el tema, hablan de tres principales razones que podemos ver en este cuadro, ¿no? La falta de interés, muchas veces. Algunos tienen poco interés en estas nuevas tecnologías porque no las han usado nunca, sobre todo cuando vienen personas de un nivel de formación más básico que en su trabajo profesional no han tenido, no han necesitado o no han podido utilizar esas nuevas tecnologías. Hablamos, pues, personas que trabajan en el campo, personas que trabajan en la construcción, un chofer. Bueno, en su vida diaria no necesitaban ese tipo de tecnologías y no las han usado y tienen poco interés, algunos de ellos, en su uso porque es algo que les es muy ajeno, ¿no? Otra vez es la falta de habilidad para usar Internet y redes sociales. El uso de términos ingleses, el uso de términos extraños que no están en su vocabulario, aparatos que no han utilizado, con letras pequeñitas, que puede costar trabajo para ellos, pues, moverse, entenderlos. Eso, al final, también es una razón que provoca esa brecha digital. Y, pues, menores necesidades de buscar información. Por muchas veces, la persona le dice, yo ya sé, con lo que sé, ya sé demasiado. No quiero saber más nada. Hay algunas personas que ya se saturan después de una vida de estar almacenando información, pues, llega un momento en que quizás uno ya dice, bueno, quizás ya más información, yo ya estoy saturado, mi cerebro ya no admite más, ¿no? Sobre todo cuando es informaciones negativas o malas noticias, ¿no? Bien, la metodología que utilizamos en este estudio, pues, fue una entrevista a 384 personas mayores, residentes en Coquimbo, La Serena y Concepción. Ya digo que este fue el embrión de este proyecto que después ahora el doctor Patricio nos va a explicar. Y en estas regiones presentan una importante proporción de población mayor de 60 años, porque, por lo tanto, era una buena opción de buscar esas dos regiones como elementos que nos servirían para poder utilizar estos datos preliminares que nos servirían para después, para el siguiente proyecto. Ya digo, según datos de línea, la proporción de personas mayores en Coquimbo es del 16,7% y en BioBio es del 17,3% aproximadamente. Se utilizó un muestreo stratificado, bueno, pues, usando el censo de población para las dos regiones de Coquimbo y BioBio. También se utilizó, bueno, pues, para determinada proporción, son datos sobre el muestreo, se hizo un procedimiento stratificado o la aplicación simple, datos con un error de muestreo del 5%. Son los datos que se aplicaron para el muestreo de este estudio. ¿Qué herramientas estadísticas utilizamos? ¿Qué procedimientos estadísticos? Pues, utilizamos un árbol de decisión basado en el método CHIPE, utilizando, pues, en este caso, usamos el software SPSS, IBM, se creó un modelo de clasificación que se basa en árboles, se basa en una clasificación en forma de árbol, cada árbol tiene, pues, una serie de nudos que salen nuevas ramas y donde las variables más importantes son las que están arriba del árbol y las menos importantes debajo de ese árbol. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Es un procedimiento no paramétrico, por tanto, no hay que suponer que los datos cumplan requisitos de normalidad, homocedasticidad, algunos requerimientos estadísticos que, para este caso, no son necesarios, lo que hace que los resultados sean más fiables. Bueno, pues, al final, el primer paso es hacer una segmentación para analizar esos diferentes grupos de mayores que podemos encontrar respecto a este tema de las redes sociales y, en el segundo paso, pues, clasificar las variables que pueden ser más discriminantes, saber qué variables pueden influir más en esta brecha digital. ¿Para qué? Pues, para identificar qué políticas son las más adecuadas para cada tipo de segmento poblacional de este ámbito de los mayores y así conseguir que esa brecha digital se vaya reduciendo poco a poco con las distintas políticas que se vayan implementando. La variable dependiente que utilizamos fue simplemente si usaban o no Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube, que en ese momento eran probablemente las principales redes sociales e Instagram también, falta Instagram ahí, y las variables independientes eran si trabajaba, si estaba jubilado, con cuántas personas vivía en su casa, el estado civil, el nivel de estudios, el género, si vivía en pareja, la edad y si usaba dispositivos wearables, smartwatch o pulseras que miden, pues, la tensión o miden distintos elementos del cuerpo. Aquí tenemos ya algunos resultados. En primer lugar, para YouTube, el uso de YouTube. Si vemos, un 34,4% de las personas encuestadas no usaban YouTube, un 65,6% sí. Por tanto, que ya vemos que uno puede tender a pensar que las personas mayores no usan YouTube, pues, bueno, vemos que un 65% sí la usa. Por tanto, es un porcentaje que puede ser quizás más alto de lo que podíamos esperar. De hecho, a nosotros nos sorprendió, creíamos que iba a ser más bajo y, al final, hay muchos mayores que usan YouTube. La primera variable que era más discriminante era el nivel de estudios. Entonces, podemos ver que las personas que tienen estudios, pues, básicos o sin estudios, el uso es mucho más bajo, 35%, con respecto, por ejemplo, a las personas que tienen más de estudios medios, es decir, estudios universitarios, que sí lo utilizaban un 74,7%. Por tanto, aquí vemos que el nivel de estudios en este aspecto influye mucho. Y las personas que tienen mayores, que tienen pocos niveles de estudios, usan mucho menos YouTube que los que tienen niveles de estudios más superiores. Y después, dentro de los que no tenían estudios básicos, pues, si estaba jubilado, también era una variable importante, si estaba jubilado y tenía esos estudios básicos, pues, el uso era mucho mayor dentro de este grupo. Los jubilados, pues, tenían un mayor uso. Los no jubilados, perdón, los no jubilados, que son los que están en esta rama. Y los que sí estaban jubilados, pues, el uso era mucho mayor. Es decir, que dentro de este grupo, pequeñito, pues, el no estar jubilado hacía que estaba en activo, por tanto, pues, probablemente, el uso era mucho mayor de esta red. Bueno, aquí podemos ver que el porcentaje del grupo, o el grupo con mayor uso, es este nodo de aquí, el nodo 9, que son personas con estudios universitarios y que, además, trabajan. Entonces, aquí el 81% sí utilizaban YouTube. Personas con estudios por encima de medios, por tanto, universitarios, que sí trabajan. Aquí un 81,2% usaban YouTube. Por tanto, vamos viendo que cada uno de esos nodos son grupos, segmentos, algunos con mayores uso y otros con poco uso. Si vemos los que tenían menor uso, pues, fijaos, tenemos este grupo de aquí y este de aquí, el nodo 4 y el nodo 7 con porcentaje de uso alrededor del 25%. Respecto a... ¿Alguien se ha quedado? ¿No da? ¿Algo ha pasado? ¿Ahora? Ahora. Bien. Respecto a Facebook, también el porcentaje de uso de Facebook era muy alto, un 63% en total de la muestra. ¿Vale? De nuevo, el nivel de estudios es la variable que más discrimina, por tanto, la variable que más influye en el uso de esta red social, de Facebook. Viendo también, pues, que en este caso los que tienen estudios medios son donde el porcentaje es más alto. ¿Vale? Por tanto, pues, vemos que en este caso, pues, personas con estudios universitarios preferían utilizar YouTube, sin embargo, las personas de estudios medios, pues, usaban mayoritariamente Facebook, lo que nos da una idea de que cada grupo etario tiene unas preferencias fundamentales sobre... o cada tipo de población mayor tiene unas preferencias distintas a otros tipos, a otros grupos. Algunas cosas, pues, interesantes, por ejemplo, fijaos en este subgrupo, el nodo... ¿No está el número puesto ahí? Bueno, en este de aquí abajo, ¿eh? Donde el 0% usa YouTube, que son personas con estudios básicos, con clase social baja, media-baja, y que la edad es mayor de 66 años. Ahí, en ese subgrupo, el uso de esta red social era nulo. Por tanto, fijaos que la idea de este tipo de análisis es ir viendo en esos nodos, son... Cada uno de esos nodos, al final, es un segmento de población, de estudio, donde estamos analizando el porcentaje de uso de esa red social, teniendo en cuenta las variables que se van discriminando, en este caso, el nivel de estudio es importante, para este grupo, después, la clase socioeconómica, para este grupo, el género, fijaos que el género aparece por primera vez en este aspecto, aquí, entre los que tienen estudios superiores, pues, el ser hombre o mujer influye en el mayor uso. Aquí, las mujeres usan un 71% frente a los hombres que solo es un 56%. Hay una diferencia ahí significativa. Instagram. Bueno, aquí sabemos que el uso era mucho más pequeño, solo un 24% de las personas encuestadas usaban Instagram, de nuevo, el nivel de estudios es la variable que más influye, ¿vale? Pero, como vamos viendo, pues, en general, los usos de Instagram son bastante bajos, en comparación con las otras redes que hemos visto. Twitter también tiene un uso bajo, en el grupo de los mayores, solo un 16,2% global usaban, de nuevo, el nivel de estudios la variable más discriminante, la que influye más en la clasificación. Y, bueno, el grupo donde hay más uso de Twitter sería en el nodo 5, donde son personas con estudios universitarios y hombres. Aquí, el uso de Twitter es del 29,3%, que es el grupo que más lo usa. Personas que tienen estudios por encima de medios, por tanto, superiores, y que sean hombres, o género masculino. WhatsApp, fijaos, pues, es una aplicación que utiliza prácticamente la totalidad de los mayores encuestados. Esta es la que más se utiliza, 99%, ¿vale? Pues, bueno, al menos sabemos que esta red social sí ha calado totalmente en las personas mayores y hace un uso adecuado, no, hace un uso de él. Después, es la edad, parece que los pocos que no lo usaban eran personas pues ya muy mayores, ¿no? Como de 72 años. Fijaos que una cuestión a comentar es que estos estudios, esta encuesta se hizo a personas mayores que habían usado alguna vez redes sociales. Por tanto, el marco del que partimos son personas mayores que alguna vez han usado redes sociales. Los que no lo han usado nunca no están en este estudio. Por tanto, eso es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque los que no estaban cansados o no tenían, a veces, las personas que no habían usado esas redes sociales no aparecen en el estudio. Había una pregunta de filtro, ¿usted ha usado redes sociales? No. Entonces, no puede contestar, claro, no podía contestar porque no había usado. Pero eso no significa que nos tengamos que olvidar de ellos. Eso significa que hay un grupo de personas que no usan estas redes sociales y que, por tanto, no aparecen estos resultados pero que no podemos olvidarnos porque la red digital mayor está ahí porque son los que no la han usado. Y entonces, es a donde tenemos que también dirigirnos y los próximos estudios que se hagan buscar a este tipo de personas que no han usado redes sociales y que son los que tienen una mayor brecha digital y nunca los podemos olvidar. Algunas conclusiones. Bueno, en primer lugar, mucha diferencia entre las distintas redes sociales en su uso. Algunas tienen un uso muy elevado, WhatsApp, sobre todo, Facebook también y otras con muy poco como Twitter o Instagram que son redes sociales que las personas mayores pues usan poco. Después también, el nivel de estudios es la variable más discriminante respecto al uso de redes sociales. Las personas con mayor nivel de estudios tienden a usarlas más y más variadas en redes. Los que tienen menos nivel de estudios pues las usan menos y menos variedad también. El género pues resulta discriminante en algunos subgrupos. En general, las mujeres usan menos Twitter y los hombres usan menos Facebook. Son resultados que van surgiendo de esos distintos análisis que hemos visto. Para YouTube, los mayores usuarios son personas mayores con estudios básicos y no jubilados y también los que tienen estudios superiores y trabajan aún. Y para Facebook hay un grupo que destaca con respecto al resto que son mujeres con estudios superiores que tienen un uso bastante mayor que el resto de grupos. Este análisis nos da una información muy rica porque aparte de identificar grupos nos está indicando el mayor nivel de uso y el más bajo nivel de uso en cada uno de los grupos. ¿Y dónde tenemos que fijarnos si queremos reducir la brecha digital? En los grupos que tienen menos uso. Ahí es donde hay que incidir porque es donde la brecha digital es más grande y ahí es donde hay que aplicar las políticas y buscar a esas personas para intentar ayudarles y llevarles de la mano para que puedan ir poco a poco interesándose adentrándose y usando estas redes. ¿Vale? Quizás podemos tender a pensar que con el tiempo cuando nosotros estamos aquí seamos más mayores pues no existe esa brecha digital pues probablemente haya nuevas herramientas nuevas redes nuevas tecnologías que nosotros ahora mismo no usamos y que los jóvenes dentro de unos años si lo usen y podrá tener una brecha digital podremos estar nosotros dentro de esa brecha digital ¿no? Entonces esto es un tema que siempre va evolucionando y al final las personas mayores tienden a hacer lo que hacían cuando eran más jóvenes y al final esa brecha pues seguirá si no se hacen o si no se toman medidas oportunas para evitarlo. Bien algunas conclusiones más respecto a Instagram pues podemos identificar mejor los no usuarios este tipo de análisis nos permite estudiar a los usuarios y también a los no usuarios en este caso pues como hay pocos usuarios los no usuarios los explican mejor y un problema grave ¿no? pues que el 97,4% de personas con estudios básicos que no trabajan no usan esa red por tanto es un grupo muy grande también Twitter identifica mejor a los no usuarios hay algunos que 100% de los encuestados con estudios básicos no usan esta red social ¿vale? respecto a WhatsApp por ejemplo puede decir que si es la que más usan y prácticamente el 99% de los mayores encuestados pues si la utilizaban ¿no? limitaciones bueno la que hemos comentado antes ¿no? la primera se ha entrevistado solo a personas que habían usado alguna vez alguna red social por tanto estamos dejando fuera del estudio a todos los que no la han usado futura línea de investigación analizar a esas personas que no usan las redes sociales porque ahí es donde está la brecha digital más grande más potente después también ampliar el estudio de otros países otros ámbitos culturales ámbitos anglosajones o ámbitos del sudeste asiático con culturas muy distintas con otras estructuras familiares en general los países latinoamericanos donde también podemos incluir los países del Mediterráneo pues la familia suele acoger más a las personas mayores porque es algo cultural en las familias anglosajonas el individualismo es más patente desde desde más menor edad y hay menos unión entre las familias y eso pues probablemente también nos haga que el uso de redes sociales pueda variar en función de la cultura fundamentalmente ¿no? y aparte de las variables sociodemográficas interesante también unir algunas de las variables psicográficas que por ejemplo ya el doctor Arenas en otros artículos en otros estudios que ya he elaborado con otros con otros grupos pues podría utilizar ¿no? e incluirlas en este tipo de estudios bien por mi parte pues muchas gracias esto ha sido la exposición así que bueno pues gracias por vuestra atención agradecemos al doctor Javier Rondán por su presencia en esta jornada y por esta impecable ponencia que nos entregó hoy entreguémosles nuevamente un cariñoso aplauso ahora nos corresponde presentar la tercera y última ponencia de este seminario segmentación en la aceptación de redes sociales por personas mayores que será presentada por el doctor Patricio Ramírez Correa profesor asociado Universidad Católica del Norte y director de la Escuela de Ingeniería de esta casa de estudios el doctor Patricio Ramírez Correa es chileno ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla en la actualidad es director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del Norte es autor de decenas de publicaciones en revistas indexadas sobre aceptación de tecnologías de información profesor invitado en programas de doctorado en Chile y el extranjero es editor académico y miembro del directorio en revistas científicas internacionales actualmente es el responsable del proyecto con financiamiento de Fondesit regular uso de redes sociales en personas mayores un enfoque de segmentación de clases latentes en Chile invitamos al doctor Patricio Ramírez para que nos entregue su ponencia bueno ¿se escucha bien? ¿no? ¿ahora? ahora sí ahora sí bueno ya estaba diciendo gracias por esperar hasta ahora son la una de la tarde voy a intentarse breve pero quiero de verdad que con esta presentación contarle al final cómo a partir de los trabajos que hemos hecho con el doctor Arena también con el doctor Roldán idear un proyecto útil para Chile y desarrollarlo y yo creo que ahora estamos terminando esa etapa de entregar los resultados que creemos que es útil para Chile le voy a contar un poco cómo fue esto bueno ya está formalmente me gustaría presentar el equipo está Elisa de Grandón de la Universidad de Vivo Vivo está la doctora Mouriel Ramírez de la Universidad Católica del Norte y como investigadores colaboradores del equipo está el doctor Arena y el doctor Roldán este proyecto se llama uso de redes sociales por adultos mayores por personas mayores este proyecto se ganó hace dos años y la idea de aproximación de nuestro proyecto es buscar clases latentes ya les voy a explicar lo que es eso esta es mi presentación para que quiera más información ahí hay una página web donde hay datos sobre este proyecto y sobre otras publicaciones asociadas bueno la agenda son tres temas una pequeña introducción muy breve después vamos a ir directamente a las fases del proyecto y finalmente a unas breves conclusiones en la introducción contarles ya insistentemente como lo han dicho mis colegas anteriormente que bueno hay una cantidad enorme de adultos mayores hoy día está en una tasa como dice ahí del 11% pero vamos a llegar aproximadamente a nivel nacional a un 19% a 2035 eso es mucha gente y bueno y sabemos como también se ha dicho anteriormente que las tecnologías son de amplia ayuda para adultos mayores específicamente las redes sociales ayudan a evitar aislamiento previenen depresión ayudan a que la gente tenga un sentimiento de satisfacción con su vida son una tecnología importante y nuestra pregunta inicial era bueno que determina que la gente use o no use las redes sociales pero un poquito más allá nosotros queremos ir a un a un problema que ya había sido detectado en las investigaciones al parecer la gente la persona mayor usa redes sociales en forma distinta queríamos entender esa heterogeneidad y para eso les quiero mostrar este ejemplo imagínense que tuviéramos esta idea la intención de comprar un coche dice acá un auto un automóvil está dado por dos cosas según este modelo por un lado por la calidad y por un lado por el precio y según este modelo las dos cosas pesan lo mismo son igual de importantes entonces uno podría tomar una decisión obviamente mejorar la calidad o diminuir el precio y para que las dos cosas implicaría que los clientes comprarían más automóviles pero si uno analiza en detalle eso y separa a los clientes por ejemplo en un grupo que son los hombres y otro grupo que son las mujeres y ve ahí qué pasa y se da cuenta que para un grupo en este caso para los hombres la calidad es más importante y el precio no tanto en cambio para el caso de las mujeres la calidad es más baja pero sí el precio es importante entonces cuando lo vemos como un todo se distorsiona la realidad cuando lo segmentamos podemos entender mejor la realidad bueno esa es nuestra idea poder entender segmentado el uso de redes sociales por personas mayores ya para contarles encuestamos en todo este proceso 2.333 personas mayores en distintos momentos tanto en Concepción como acá en Coquimbo como dice ahí la técnica fue a través de encuestas encuestados despagados de área de salud tanto profesionales como estudiantes de área de salud que fueron capacitados por nosotros para entender estos modelos y entender hacer la encuesta se hizo en forma estratificada a usuarios de redes sociales y ahí te pueden ver en el primer gráfico que está ahí primero que hay hombres y mujeres pero también hay de dos generaciones de dos grupos o sea no son todos los adultos mayores iguales si no los hemos separado en dos grupos o lo que llamamos la generación silenciosa que no la llamamos nosotros la literatura llama así que la gente que vio la depresión etcétera la depresión económica de los 20 y la gente que vivió la etapa hippie la etapa de la guerra fría que son los baby boomers entonces esos dos grupos los analizamos ahí pueden ver la primera etapa de la etapa 0 nosotros encuestamos a 395 personas esas 395 son los datos que acaba de mencionar el doctor Roldán después la etapa 1 que ya concluimos el año pasado entonces estamos a 183 personas y en esta etapa que acabamos de terminar hace algunos meses entonces estamos a 1555 personas ¿por qué esa progresión? porque al inicio nosotros empezamos a calibrar los instrumentos en la segunda etapa nosotros encuestamos muchas cosas en los adultos mayores pero muchas cosas encuestas de una hora a los adultos mayores en cambio en la última etapa encuestamos una encuesta mucho menor quizás solamente 30, 20 minutos ¿por qué? porque tenía mucho más claro lo que queríamos hacer lo que queríamos enfocar entonces está la etapa 0 2019 fuera del Fondesit con recursos de la UCN específicamente en un pro-Fondesit en esa etapa nosotros validamos el modelo de medidas la etapa 1 ya dentro del Fondesit nosotros exploramos la etiogenidad no observada a partir de una encuesta muy amplia de preguntas pero a pocas personas y la etapa 2 que estamos concluyendo es que encuestamos a muchas personas y un conjunto más acotado de preguntas les voy a contar un poco de la etapa 0 la etapa 0 nosotros desarrollamos un modelo de medidas este es el modelo de medidas que utilizamos es decir tratamos de explicar la intención de usar la red social y el uso a partir de otras variables por ejemplo el hábito la facilidad de uso la utilidad las condiciones facilitadoras cada una de esas proponía en nuestro estudio que eran antecedentes para explicar la intención o el uso de la red social pero además nosotros desarrollamos un conjunto de otras variables algunas muy sencillas como el género o la edad y unas bastante más complejas como por ejemplo la previsión tecnológica de un constructo multivariado o la ansiedad computacional etcétera una lista enorme de posibles variables que podrían moderar podrían definir esos distintos segmentos dentro de este modelo en la etapa uno exploramos este modelo o sea hicimos la encuesta y ahí hay dos cosas que les quiero contar una gran variable que apareció interesante para nosotros es la generación encontramos que dentro de este grupo etario habían o sea este grupo de personas mayores la generación a la que pertenecía la persona era importante para el momento de segmentar este modelo y encontramos no dos grupos sino tres nosotros tenemos una generación silenciosa un baby mover temprano y un baby mover tardío o sea personas que nacieron de 27 a 46 personas que nacieron del 47 y del 56 y personas que nacieron del 57 al 67 a nivel mundial se ha separado entre silenciosa y algunos estudios algunos autores nos propusieron al inicio de esta investigación separarlo bueno probemos no separamos analizamos la historia de Chile y encontramos que tenía sentido en Chile esta separación ahí aparecen unos datos del último 50 años o sea hay un golpe militar hay una vuelta a la democracia el desarrollo de la internet progresiva desde 2000 hacia adelante de 2010 50% más de los chilenos usan internet había cambios los adultos mayores eran distintos los que tenían 60 y algo que los que tenían 70 y algo bueno la otra variable que nosotros encontramos que era muy importante para explicar esta segmentación era que tan predispuesta estaban las personas hacia la tecnología y aquí usted puede ver este modelo que es un modelo de unos doctores norteamericanos que nos apoyaron dándonos permiso para usarlo que explica la predisposición la tecnología a partir de las cosas que contribuyen a que uno usa tecnología y las cosas que inhiben y cuando contribuyen hay dos elementos el optimismo general hacia la tecnología por ejemplo que yo creo que la tecnología hace bien para la vida del ser humano independiente que me diga que sea bien para mí yo creo que es bueno para el ser humano usar tecnología hay gente que es más optimista también está la innovación hay gente que tiende a ser líder de opinión tiende a usar la tecnología primero porque les gusta son las cosas que contribuyen pero hay cosas asociadas a la tecnología que hacen que inhiban a las personas por ejemplo la inseguridad por ejemplo la incomodidad inseguridad es decir que la tecnología falle o sea acá tenemos que pararnos allá y al final tenemos que pararnos acá porque algo falló o sea a lo mejor alguien podría decir oye yo en el futuro voy a hablar sin micrófono porque el micrófono es inseguro o la incomodidad o sea la tecnología me hace que yo ahora tengo que firmar electrónico y antes firmaba facilito nomás con el lápiz esto es más incómodo esas dos cosas hacen que yo no quiero esa tecnología y aquí no estaba hablando de tecnología de información sino estaba hablando de televisores de automóviles cualquier tipo es un modelo mucho más global bueno a partir de eso nosotros podemos generar un índice y ese índice se puede modelar en cinco tipos de personas cinco tipos de personas dependiendo hay algunas personas que van a tener mucha intención de usar tecnología de información que aquí se llaman los exploradores que ellos encuentran que el optimismo y la innovación es muy alta y su grado de inseguridad y incumibilidad es muy bajo con respecto a la tecnología pero hay otros que son los segundos aquí le llamamos los pioneros que son aquellas personas que sí son muy optimistas son muy innovadores pero en el caso de la inseguridad también son un poco inseguros pero sí no se sienten incómodos y así sucesivamente hasta que llegamos al último que son los que evitan la tecnología son gente que la inseguridad y la incomodidad son muy altas y el nivel de optimismo hacia la tecnología y su nivel de innovación es muy bajo son esos perfiles ¿por qué les cuento esto? les cuento esto porque nosotros cuando hicimos el análisis o colocamos unos algoritmos de ciencia de datos que se basan a partir de este modelo que teníamos y lo van dividiendo y probando distintas alternativas se probaron todas las variables que yo les mencioné todas alrededor de 40 variables probar cuáles eran las mejores variables que podrían se inventar y el algoritmo descubrió que eran dos las que están acá primera la generación o sea el algoritmo que es un árbol de edición como la que mismo mostró el doctor Roldán que dice mira hay una rama que son la gente que es relativamente joven los la gente que tiene alrededor de 60 y algo y otra rama son la gente que tiene 70 o más ya no importa si es sian o early baby boom y dentro de eso en los casos la gente de mayor edad se separa en dos la gente que está asociada a un perfil innovador que le predispose una mayor predisposición a la tecnología y otro perfil de personas que no que usan las redes sociales pero a ellos en su perfil no les gusta mucho la tecnología entonces encontramos a los independientes que tenían los llamamos estos adultos personas mayores independientes a los adultos mayores tecnológicamente apáticos y los adultos mayores exploradores tecnológicos esto lo hicimos con 383 casos en la etapa 3 bueno la idea era bueno si habíamos descubierto esto escribimos nuestro paper lo mandamos y ahora ¿será de verdad esto? validemos esto para validarlo tomamos 1555 datos y validamos el modelo aquí está el modelo global este es el resultado final del estudio podemos explicar la intención de usar redes sociales casi por todas las variables salvo una la facilidad de uso la facilidad de uso en ninguno de los estudios que hemos hecho durante estos tres años ha salido con una variable importante o sea la gente que cuenta más fácil lo encuentra más difícil tiene la misma intención de usar redes sociales punto las otras variables sí explican las condiciones facilitadoras el hábito esto está bien pero nosotros teníamos otro objetivo otro objetivo es ver cuál es la segmentación que hay y nosotros habíamos descubierto recién un año antes que había esos tres grupos ¿serán esos tres grupos? bueno la respuesta es que sí aquí están el independiente son 41% de estas 1500 personas el tecnológico obviamente apático un 29% y el explorador tecnológico un 28% es decir hay un grupo un tercio digamos un poquito menos de gente que usa redes sociales pero no le gusta mucho la tecnología de hecho no le gusta y otros que sí pero las variables que explican su uso son distintas el peso fíjense por ejemplo en el caso de la motivación hedónica el independiente la motivación hedónica pesa 0.14 bien pero el tecnológicamente apático la motivación hedónica es 0.28 el doble aquí está en rojo porque son diferencias significativas estadísticamente o sea no es como tenemos datos podemos probar estadísticamente que esto significa no es solamente que está la diferencia sino que no es el promedio sino que realmente existe la diferencia entre los dos grupos es decir el que es apático de la tecnología o sea la motivación hedónica es el doble del peso de su explicación de por qué ocupa o el hábito por ejemplo ustedes pueden ver que diferencias claras entre 0.15 y 0.18 en el caso de la intención pero cuando hablamos del uso el hábito es 0.40 es más la gente que es digamos apática de la tecnología el hábito es muy importante ¿qué significa esto en concreto? significa que nosotros tenemos un conjunto de usuarios de redes sociales aquí están los tres grupos los independientes los exploradores y los apáticos y claro los independientes ocupan mucho tres si es el corte de uno a cinco de cinco el máximo el mínimo tres el corte los independientes ocupan sobre tres en naranja los exploradores un poquito más sobre tres pero lamentablemente los tecnológicamente apáticos bajo tres o sea no tienen mucha intención de uso la usan poco pero cuando vemos otras tecnologías que también le preguntamos en estas últimas encuestas por ejemplo el learning domática compra electrónica aprendizaje electrónico nos pasa lo mismo o sea los adultos mayores independientes en el uso de redes sociales también le pasa en telemedicina también son los que más ganas tienen y también tienen más ganas de usar por ejemplo comercio electrónico o usar robots en la casa o usar gobierno electrónico o sea hacer trámites con el Estado entonces si bien para esa otra tecnología no tenemos ninguna explicación todavía por qué se da eso si para las redes sociales para las otras no sabemos sabemos que se da sigue el perfil entonces son posibles futuros proyectos pero para esta si tenemos alguna respuesta y cuando terminamos qué conclusiones hacemos con esto bueno el hábito la conexión facilitadora y la motivación idólica son muy importantes para predecir la intención de uso de redes sociales uno segundo existe heterogeneidad claramente hay grupos distintos tres perfiles distintos independientes tecnológicamente apáticos y exploradores tecnológicos y tercero generación y predisposición tecnológica parece ser clave para poder determinar ya ni la edad ni el género no aparecen estas dos grandes variables son las que confluyen en esta tecnología y como sabemos esto en esta tecnología podemos y esta es la última transparencia dar algunas implicaciones ¿cómo aumentaríamos el uso de redes sociales en ese grupo que es apático tecnológicamente? bueno las dos variables más importantes para ese grupo eran la motivación idólica y el hábito entonces no nos ocurre que por ejemplo incluir más contenido lúdico de relativo por ejemplo visitas virtuales a lugares de interés turístico a videojuegos audiolibros en esas redes sociales van a hacer que esa gente vaya más come más porque la motivación es idólica y también el aumento del hábito el hábito se produce al momento de aprender uno aprende y luego de aprender y repite muchas veces tiene hábito entonces si nosotros le damos algún incentivo por ejemplo atención preferente adultos mayores que usan whatsapp para pedir su hora o sea la gente va a intentar usar más y cuando use más luego un tiempo va a ser mejor usuario y esto no va a servir solamente para redes sociales sino para otras tecnologías también entonces es interesante como podemos ver que si bien tomamos a 1555 usuarios de redes sociales hemos distinguido un grupo dentro de ellos que lo ocupan porque a mala gana pero cuando lo ocupen realmente es cuando nosotros podamos hacer motivemos políticamente esa capacidad esa capacidad de usarlo y como podríamos hacerlo pues todo ejemplo también podríamos pensar en el otro grupo o el grupo que es más activo fíjense que las políticas comunitarias hasta el momento han pensado adultos mayores como uno solo y se hace todo igual y aquí este estudio nos está diciendo que realmente hay que pensarlo o sea en forma detallada bien con eso termino muchas gracias por su atención junto con agradecer con este aplauso la notable ponencia del doctor Patricio Ramírez Correa despedimos el seminario redes sociales y personas mayores en Chile actividad organizada en forma conjunta por la escuela de ingeniería de la universidad católica del norte con la facultad de ciencias empresariales de la universidad del bio bio que cuenta con el financiamiento de la agencia nacional de investigación y desarrollo ANIT y el fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico Fondesit muchas gracias a todas y todos por su participación en esta importante jornada muy buenas tardes aplausos y y y Gracias.